Buenos días, buenas tardes, buenas noches curiosillos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal y sobre todo que estéis listos y con la pila bien cargada para la lección que os traigo hoy porque es una lección súper importante y súper interesante. De esas lecciones que nos hacen subir nuestra nota ya sea en el instituto, en los exámenes de Cambridge o en los exámenes de la EBAU o simplemente para hacer nuestro inglés del día a día mucho más fluido y que digan controla el inglés este curiosillo. Claro que sí, tú conoces los linking words, conoces los connectors. Pues hoy te traigo tres conectores súper importantes pero primero te voy a explicar qué son los conectores, qué tipos de conectores hay y después nos metemos a fondo a ver estos tres conectores de hoy. ¿Quieres saber cómo se usan? Pues ya lo sabes, no descargues la pila, coge lápiz y papel, que despegamos. ¿Qué es esto de los connectors o de los linking words? Pues como su propio nombre indica no son más que palabras que vamos a utilizar para unir ideas, para vincular oraciones. Claro, ¿qué pasa? Que hay muchísimos tipos de conectores. Tenemos conectores para añadir ideas, tenemos conectores para concluir, tenemos conectores para indicar un propósito o para poner ejemplos o para contrastar ideas o para secuenciar el discurso, en primer lugar esto, en segundo lugar lo otro. Pues bien, vamos a empezar estudiando tres conectores de adición, ¿vale? Los addition. Son tres conectores muy muy comunes y vamos a ver cómo los posicionamos, cómo los utilizamos y cuál es su significado. Se trata de los conectores to, also y as well. Bueno, pues los tres tienen en común que significan también, pero una de las principales diferencias es el grado de formalidad con el que los utilizamos. As well, ¿cuándo se utiliza? Pues se utiliza siempre al final de la oración. Ejemplo, I would like a coke and an ice cream as well. Me gustaría tomar una Coca-Cola y un helado también. Lo ponemos al final. Se utiliza mucho en el lenguaje hablado porque, como os decía, es el más informal de todos. Otro ejemplito con as well. We went yesterday to the concert and they came as well. Fuimos ayer al concierto y ellos vinieron también. Como veis, es muy facilito de utilizar. El siguiente es to. Es también bastante coloquial y suele ir posicionado generalmente al final del todo de la oración. Ejemplito con el to. She can speak english and I can speak english too. Ella habla inglés y yo también sé hablar inglés. Ya lo ves, aquí, al final. I've bought some snacks and some coffee too. He comprado unos snacks y algo de café también. Ojo con el to porque esta palabra to tiene otro significado, que es demasiado. Pero no lo confundamos, ¿vale? Lo tenemos que distinguir en un contexto y en otro. ¿Y qué pasa con el also? Also es el más formal de los tres. Este se puede utilizar al principio de la oración pero siempre seguido de una coma. He's a good chef. Also he sings. Él es un buen cocinero. También canta. Ahí lo utilizamos al principio seguidito de una coma. Pero generalmente como se utiliza el also es justo delante de un verbo. Por ejemplo, Paula likes ice cream. She also likes chocolate. A Paula le gusta el helado y también le gusta el chocolate. Esta es la forma más habitual de utilizarlo. Justo después del sujeto y antes del verbo. Otro ejemplillo. I bought a new bike and I also bought a new helmet. Compré una bici nueva y también compré un casco nuevo. Cuidado con este posicionamiento porque esto es lo que hacemos habitualmente. Pero, atención, warning, lo vamos a poner por aquí en alguna parte, porque si se trata del verbo to be o de algún verbo modal, esto cambia. Y entonces vamos a poner el also justo detrás del verbo to be o del verbo modal. I'm tired. My dog is also tired. Estoy cansada. Y mi perro también está cansado. En este caso con el verbo to be, detrás del verbo to be, el verbo to be manda. O en el ejemplo que habíamos puesto con el to de she can speak English, I can speak to, en este caso para hacerlo con el also, como el verbo can es un verbo modal, voy a decir she can speak English, I can also speak it. Ya lo ves, los tres significan exactamente lo mismo, pero su grado de formalidad es diferente y su posicionamiento también varía un chiquitín. Así que ya lo sabes. Ahora, a practicar. No dejes de utilizarlos. Pues esto ha sido el primer vídeo que hemos dedicado a los linking words, pero no te me despistes. Suscríbete al canal porque el próximo te voy a contar el uso de moreover, furthermore y besides. Si no quieres perdértelo, dale a la campanita y así YouTube te avisa en cuantito lo publique. Espero que os haya sacado de dudas, espero que os haya gustado la explicación y nos vemos muy prontito.